Hola, hola a todos, bienvenidos a el podcast de Bully Magnets, esta vez no tenemos Bully Podcast, tenemos el esos tipos opinan. Esos tipos. Nosotros. Episodio 01 porque el día lunes estuvimos ocupados haciendo una grabación y ya no nos dio chance de correr a montar todo para hacer el podcast, entonces vamos a reponerlo hoy, además de que tenemos como varios temas. Sí, que además como tal ahorita ya está lista, pero todavía no comienza como digamos la Bully temporada de videos. Ajá. Entonces ya volveremos como al horario habitual de los miércoles del Bully Podcast cuando se estrene nuestra temporada nueva. Sí, así es. Ahorita no habría mucho que decir acerca de Bully, más que para los que estén suscritos a nuestro Facebook, habrán visto algunas fotos que subimos de lo que hicimos el lunes, que es lo que hablaba Enrique, que es la grabación con el personaje ganador del concurso de disfraces. Por fin ya pudimos grabar la cápsula que saldrá, si todo sale bien, la siguiente semana. Sí. Y pues fue bastante divertido la grabación. Estuvimos aquí al profe Luis disfrazándose de Capitán Horacio Nelson. ¡Yay! Sí, estuvo muy divertido, ¿no? La grabación. Bastante empeño a su disfraz y quedó bastante bien. Sí, quedó bastante bien y él actuó muy chido. Le habíamos pasado previamente el guión para que lo ensayara, lo revisara y sí venía muy preparado, ¿no? Ajá. Muy dispuesto y pues al parecer pues todo salió, todo salió muy bien. Así es. Muy divertido. Así que ya lo tendrán por aquí en la siguiente semana. Así es. Eh, pero... No nos hemos presentado. Ah, no nos hemos presentado, así es. No puedes hablar de... Sí, la... Es importante si no te presentas antes. Si no, a esos tipos. La cortesía de Reijard, exactamente. Sí, es importante, sí. Yo soy Reijard, bienvenidos a este episodio de Estos tipos opinan. Hola, yo soy Antonio, muchas gracias por escucharnos en este miércoles. Hola, yo soy Luis y hoy vamos a opinar de cosas porque somos unos tipos y opinamos. Así es. De ahí el nombre. Como se podrán dar cuenta, no está Andrés el día de hoy. En esta ocasión, no nos acompaña. Está en el Caribe. Así es. Bailando, este... ¿Cómo se llama? Limbo Dance. Limbo. Limbo Dance, sí. Es probable. Trento y Limbo Dance. Baja, 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 baja. Ah, mi espalda. Sí, así es. Es que... Sí, Andrés había elegido como... Porque nos damos ahí nuestros tiempos, ¿no? De vacaciones. Sí, así es. Entonces ahorita está vacacionando en las Bahamas. La gran mayoría de nosotros nos fuimos en diciembre. En diciembre. Y ahora le tocó a él. Ajá, pero Andrés anduvo por acá. Entonces ahora él decidió que más bien tomaría las vacaciones ahorita. Entonces esta semana... Es un tipo menos que opina. Es un tipo menos que opina. Está en el Caribe. Bailando. Ajá, bailando limbo. Pero por lo pronto estamos nosotros tres opinando de temas de actualidad, de geopolítica y todas esas cosas. Y ahora vamos a empezar por nuestro país. ¿Les parece? Sí. Porque estamos como en el bloque internacional. Cosas internacionales. Cosas que pasan en el país. Cosas de distintos ámbitos. Pero esta vez vamos a empezar con cosas nacionales. Que el gran tema de la semana, a menos que solo vean televisión nacional. En cuyo caso no pasó absolutamente nada. Agarraron a alguien. Todo está excelente. Y Kate del Castillo es como el enemigo público número uno del país, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Sigue la telenovela de Kate del Castillo. Miren. Miren cómo putea por todos lados. Miren. Pero, ¿cuándo fue? ¿El lunes? ¿El lunes? No, el viernes. ¿El viernes? ¿El viernes? De hecho, yo me enojé mucho porque el viernes, en la noche, justo dieron el comunicado de que habían arrestado a este señor Humberto Moreira. Tal vez para algunos no sea como muy conocido, pero era el líder nacional del PRI, el partido del poder. ¿Y gobernador de Coahuila? Gobernador, ajá, el antiguo gobernador de Coahuila que dejó el puesto para convertirse en el líder nacional del PRI. Y como buen... ¿Cuál es la palabra cuando se lo pasas a tu compadre, el cargo? Como buen nepotides. ¿Népota? ¿Népota? Como buen nepota. Como buen nepota. Le dejó el cargo a su hermano, ahorita el gobernador de Coahuila es Rubén Moreira. Ajá. Así es. El cual, al parecer, no sabía nada de lo que había hecho su hermano. No, no, nadie sabe. Nadie... Es que es lo increíble, que nadie sabe nada, sí. Que era cara el culo malvado. El presidente no sabe nada, el presidente no sabe nada, nadie en el PRI sabe nada, nadie en las noticias sabe nada. Es como, no, lo agarraron, no sé por qué. Blanqueo de capitales, organización criminal... No, 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 nada de eso, Antonio. Organización de caudales públicos. No, 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 no. Nada, nada. Nadie sabe y nadie va a saber, entonces... Sí, entonces está bien interesante cómo está saliendo el flujo de información de esto, porque, pues, está como que el... Bueno, sí, el conflicto de, ah, bueno, está en España, está ya bajo la orden de un juez español, que de hecho es un juez cualquiera, es un juez que ha estado bajo varios casos de corrupción del gobierno español y de la corona española, entonces, pues vamos, como que es especialista en agarrar a este tipo de personas públicas que de alguna manera pues hacen mal su chamba, ¿no? Y que al parecer también detrás de la captura estaba Estados Unidos, ¿no? Porque ahorita es todo el gran debate de si lo van a extraditar o no. O sea, al final de cuentas quien lo estaba como persiguiendo más bien era como... Sí, como que tenía una orden internacional. Claro. Y nadie sabía nada. Pero nadie sabe. No, no, no. Aquí un radio. No, no, no hay opinión hasta que sepamos más al respecto. Sí. A mí de entrada lo que se me hizo muy curioso y muy chistoso y como, o sea, estuvo bien según yo que lo hicieran, fue que el gobierno español, ¿cómo dio a conocer el, el, la noticia, ¿no? La cosa súper trola, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Porque, pues, utilizaron precisamente la misma frase que utilizó Peña Nieto con la captura del Chapo, ¿no? Una semana antes, de misión cumplida. Sí. Y entonces fue como, ah, sí, pues aquí también misión cumplida. Súper troll, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, y que realmente se fue como una bofetada con guante blanco al, pues, al gobierno mexicano y a las, pues, digamos, a las instituciones mediáticas mexicanas. Sí, es decir, pues, miren, o sea, tienen más gente que también necesita ser aprendida y ustedes están haciendo majes. Y justo en esa contradicción, ¿no? Entre lo que ocurrió del Chapo, ¿no? Fue como un tanto como la otra, la contraparte, digamos, ¿no? Sí. Porque, pues, sí, justo sale el gobierno ahí. Ajá, decir, oh, sí, y a presumirlo como si fuera. A presumirlo del Chapo y demás. Y es como sacar, o sea, España literal le sacó como los trapos sucios, ¿no? Ah, decir, pues, tu clase política es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y, pues, es justo lo que comentamos, ¿no? Como la manera en que han intentado encubrir en los medios como de televisión abierta y demás oficiales. Porque sí lo mencionan, ¿no? Pero es como literal es neta el primer minuto de noticieros como y en España agarraron a Humberto Moreira por... Ni siquiera dicen, solamente así como lo agarraron las autoridades acusándolo de enriquecimiento ilícito y, bueno, eso es todo. Pero miren, el Chapo y Kate. Kate, el castillo. La telenovela que ustedes quieren. Sí, 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 que sí habla como bastante, bastante mal. Hay varias, los periódicos han estado un poquito más alineados con la información, no todos. Ahí sí han checado en periódicos. Sí, como las estaciones de radio también han estado algunas más o menos dando al pendiente. Ajá, cuestionando también. Sí, 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 pero lo que ocurre es que está bien padre, o sea, como para ser así el gobernador de un estado mexicano, está bien padre cómo hizo su... ¿Su fortuna? Su movimiento porque, o sea, ya investigando un poco que... Pues no tanto, ¿no? Porque aparte hace como tres años le acababan de matar a un hijo y ya había sido como su decadencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que hizo para sacar el dinero aparentemente fue fingir que había habido una reunión del congreso donde se había votado para adquirir deuda pública, pero esa reunión del congreso jamás se efectuó. Ajá. Entonces mandó a falsificar el diario oficial del estado de Coahuila para decir que esa reunión había... ¡Guau! O sea, pues para simular que había... ¡Fantasma, sí! Sí, sí, pues haber hecho una reunión del congreso fantasma, donde aprobaban que él podía tener millones de millones y al tener como ese, digamos, pues esa pantalla, pues él ya pudo tener el dinero y al parecer otra persona, que no recuerdo ahora su nombre, que era, pues de alguna manera su compinche, al que también... el que se encuentra ahorita prófugo de la justicia, también en Europa, que fue el que se encargó de llevar el dinero en efectivo a España para meterlo a cuentas, pues a cuentas españolas. Y está muy loco porque viendo como el nivel de endeudamiento que tenía el estado, o sea, cuando empezó el... bueno, durante el desarrollo del periodo de Humberto Moreira empezó a subir al doble, al triple, al cuádruple, y se llevó más de cien veces... Ajá. La deuda que tenía el estado, entonces fueron cientos de miles de millones de pesos lo que el señor se embolsó. Ajá. Y que de alguna manera, o sea, lo mandó para declararlo, otras cosas los mandó, un clásico, creo que es un clásico imperdible de los gobiernos mexicanos, poner algún programa social. Y decir que le vas a dar sellas de ruedas así a ocho millones de personas en tu estado. Ajá, sí. Y pues diez, quince personas reciben sillas de ruedas y... Y malas, así. Sin llantas. Es una silla. Usa. Con las ruedas pintadas. Sí. Con las ruedas pintadas. Y que después, pues todo este dinero, no sé, igual termina en la opacidad, ¿no? Que es esto que aquí en México, no, depende de dónde nos escuchen, pero aquí en México tenemos un problema muy fuerte con cuestiones de transparencia, en cuestión de rendición de cuentas públicas, de saber, pues cuando el gobierno gasta dinero, saber en qué se lo gastaron, cómo se lo gastaron, quiénes fueron los proveedores, quiénes fueron los beneficiarios, la, la, la. O sea, todo eso aquí queda muchas veces en la opacidad. Y fue lo que ocurrió en esta ocasión, que son cantidades, pero que son cantidades tan fuertes de dinero. Sí, absurdas, súpidas de dinero. Que bueno, que es simplemente imposible de no darse cuenta que algo raro está pasando. Y el que se dio cuenta de todo esto fue el gobierno español, al decir, ¿por qué está entrando tanto dinero de pronto a cuentas españolas? Claro. Sí, una declaración, pues, clara, ¿no? De, de la procedencia de este dinero, que normalmente viene por parte de una empresa. Ahí estuvo raro la lección de Moreira, como justamente que haya sido en bancos españoles, ¿no? Ajá, sí, porque habiendo tantos paraísos fiscales. Sí, porque te puedes ir así a las Islas Caimán, ¿no? Y meter ahí eso. Sobre todo porque en ese sentido, como hay muchos bancos en España, sí suelen tener como, no sé si trabaja eficientemente, pero al menos si hay como una cierta organización, ¿no? Entonces, es como más fácil que te puedan... Agarrar en España. Sí. Ajá. O sea, no es precisamente como que te vayas así a las Islas Caimán o te vayas a Haití o te vayas a Suiza a meter tu dinero. Pero bueno, eso seguramente en la parte de su logística, de su plan del mal, tenía algún prestanombres o algo para que eso pasara y no hubiera problema. Sí, pero si tenía un... Seguro tiene un PowerPoint de plan del mal. Claro. Por Humberto Moreira. Pato uno. Ser revelador. Pato dos. Que un congreso fantasma. Sí. A mí me ha gustado eso del congreso fantasma. Sí, el congreso fantasma está padre. O sea, porque... O sea, suena súper malvado. Como, ajá, precuela de Star Wars. Sí. El congreso fantasma. Y que de alguna manera sí es como pensar... Bueno, ¿cuántas personas leen el Diario Oficial de la Federación? Que no sean abogados o gente dedicada al tema. Claro, sí, como tal, en la agenda pública. No, no, ni yo leo eso. Rejar acá leen tu café en la mañana, ¿sí? A las ocho de la mañana. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te aprobaron la ley? Es tres a uno. No, o sea, pocas... Ahora imagínate el Diario Oficial de un Estado. O sea, la gente que está metida en esta materia, los periodistas, y la gente de abogacía, pues, está muy metida en esto. Puede, puede cotejarlo, pero de otra manera, pues, tú lo lees y dices, ah, hubo una junta de congreso que aprobaron cientos de millones de pesos. Pues sí, chido. O sea, lo creo. Ajá. No tendría por qué no creerlo. Sí, no tendría por qué no creerlo. Es un documento oficial. Ajá. Y, pues, bueno, terminó ocurriendo esto. No sabemos qué va a pasar. Pero sí está... Pues sí está curioso ver cómo se está desarrollando la información en México del... Ay, o sea, incluso el propio PRI... Sí. Mandó a... Mandó a un comunicado. O sea, su comunicado fue de... El partido no es responsable de lo que sus miembros hagan. Claro. Y fue como, ah, pues, qué conveniente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, súper oscuros. Ajá. Y, pues, ahorita la pregunta que está en el aire es... Pues, qué... O sea, ¿quién sabía? Porque es una cantidad tan abrumadora de dinero que, obviamente, su hermano... Bueno, no obviamente, pero es muy probable que su hermano, el actual gobernador, supiera qué estaba pasando con ese dinero. No, probable que todo, ¿no? Que él siendo el presidente del PRI y sus compinches supieran, que el propio presidente de la república supiera. Claro, no, seguro. Aunque, claro, eso ahorita está a un nivel de especulación, entonces... Sí, esos son unos tipos que opinan. Pero somos, y nosotros somos solo unos tipos que opinamos, pero conociendo cómo funcionan las dinámicas de este país. De este país, sí. Y particularmente del partido en... Del partido oficial. Del partido. Sí, 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 así conociendo a calles y... Ajá. Pero lo que yo no sé es como... Es algo inédito. Bueno, como... Sí, inédito es la palabra. O sea, ¿alguna vez haya pasado que alguna persona tan bien colocada dentro del PRI fuera arrestada en el extranjero por clavado de dinero? No lo sé. Es una buena pregunta. Ajá. Sí. Pero según yo, no, ¿no? Nunca se ha escuchado como... O sea, porque aún a Raúl Salinas, pues ya le encontraron todas esas cosas en el pasado y ya lo arrestaron, pero aquí, ¿no? Sí, claro, claro. Pero así en el que en el extranjero agarren a un exgobernador presidente del partido oficial, así, por lavado de dinero. Claro. Sí, es incluso como curioso cómo estaría ahí la orden de aprehensión, porque... O sea, pues el gobierno español no puede reclamar por el dinero que se lave en México, bueno, de México en México. Claro. No, y además eso, ¿no? Como fue arrestado en otro país, entonces eso también es lo interesante, ¿no? Al menos en esa instancia se tiene que atener a las leyes de ese lugar. Ajá. Entonces, o sea, si lo detienen aquí o no, siempre lo encubren o se busca la manera, ¿no? Sí, exacto. Es como curioso lo que está pasando al mismo tiempo con el Chapo, ¿no? Ajá. Que con el Chapo, pues ya lo agarraron, pero lo regresaron al penal del cual... Era el rey, ya muy señor. El rey se escapó. Ajá, o sea, exactamente. O sea, era el rey, ya muy señor de ese lugar y todos están como... Neta, lo van a mandar de regreso ahí. O sea, todo se ha concentrado mucho en la parte de Sean Penn y Kate del Castillo y esta parte muy espectacular. Es el romance acá, el Chapo, Kate. Ajá. O sea, que está padre, o sea, está divertido. Impresionado, o sea. O sea, va. Pero, o sea, es momento que nadie ha podido responder a las interrogantes de, oiga, ya le preguntaron cómo se escapó. O sea, y más allá de Kate del Castillo, como quiénes están conectados con el Chapo, exactamente, cómo se escapó. Claro. ¿Quién le ayudó? ¿Quién le ayudó? ¿Quién lo encubrió para que estuviera moviéndose en Sinaloa tranquilamente? O sea, al Chapo ya fácilmente le podrías preguntar como quiénes estaban en tu nómina, ¿no? De políticos, gobernadores, de ejército, todo. O sea, era para que ya se estuviera haciendo como un juicio casi, casi público, ¿no? Y estuviera saliendo toda esta información de quiénes estaban. Pero no, aquí solamente es como, pues ya lo agarramos y ya, miren, miren, Kate, Kate. Sí, sí, sí. Matada. Hay un, también depende como del marco legal en el que se ejecutan estas cosas, que es la parte importante por la que el Chapo está en México y en Estados Unidos, es que se tiene que aplicar todo su procedimiento con base en las leyes mexicanas. Entonces, estaba bien padre el sistema político. Bueno, el sistema jurídico mexicano, porque evita que todo lo que hay debajo de él pueda caer. Está como que planeado para que no pueda caerse. Porque al agarrar a un capo de estas dimensiones, pues, o sea, obviamente no es él. O sea, no lo quitas a él y mexicamente desaparece su organización malvada. O sea, justamente es agarrarlo a él para partir de la cabeza empezar a, pues, a señalar que, o sea, no nada más estás hablando de otros criminales, estás hablando de gente, de empresarios, de políticos. Sí, de todo un sistema, de todo un montón de... De toda una estructura. Ajá, de toda una estructura de corrupción que está atrás de esa... Y que a él se le tendría que obligar a, pues, a revelar quiénes son esas personas. Esa información, claro. Y a partir de eso iniciar procesos penales contra esas demás personas. Que así ir en, vamos, como una cascada para que esas nuevas personas que vas a atrapar también te digan, oye, ¿quién te contrató? ¿Quién hizo? Claro. Y hacer toda una... O sea, tú atrapas al chapo, pero infiere que estás agarrando a decenas o cientos de personas. A todas las organizaciones. A personas de procesos individuales. Claro, exacto. No, y además, si siguen ese proceso, pues, llegan a peces gordos, así. Sí. A mí me recuerda una frase de la... de The Wire. Si no la han visto, tienen que ver The Wire. Como muy pertinente. Sí, pero ¿recuerdas esa frase? O sea, como de que en la cuestión del narcotráfico... Que sigues el dinero. Sí, sigue la droga y solo encontrarás a nudistas, a vendedores, negociantes. Sigue el dinero y no sabes a dónde te va a llevar. Exacto. Entonces, acá es eso. O sea, es como... La guerra es como seguir... El dinero, ¿no? El tráfico de drogas y tal. Pero si sigues toda la cuestión de dónde se están moviendo todos estos productos y... ¿Quién los está financiando? ¿Dónde se están vendiendo? Además, llegas así a los peces gordos de la política mexicana. Sí, pues sí. ¿Quién está en la nómina del cártel de Finaloa? Sí. Todas estas cosas. Sí, sí, sí. Sí. Y es lo que ahorita... O sea, pueden investigar así en internet. A veces se puede investigar mucho en los periódicos. Pueden ver mucho esto. Que es este cuestionamiento de... Bueno, o sea, tienes a este señor, pero ¿cómo va a proceder su caso? Incluso, además del señalamiento de, ah, bueno, este señor se escapó de la cárcel y eso ya es un delito, ¿no? O sea, además de, bueno, ¿por qué el Estado mexicano está persiguiendo a esta persona? ¿Por narcotráfico? ¿Por cohecho? ¿Por lavado de dinero? ¿Por qué? Y resulta que terminas teniendo una lista muy reducida de delitos. Ajá. O sea, contra una persona que en realidad es sabido que tiene una lista amplísima de causas... Por las cuales. Por las cuales, pues, puede ser perseguido judicialmente. Claro. Y, pues, bueno, ¿no? ¿Y aquí quedan estas interrogantes? O sea, ¿quién sabe quién lo está protegiendo o por qué lo está protegiendo? ¿Para qué? Sí. Sí, pero ahora lo curioso es ver en las noticias a todos los políticos diciendo que se niegan rotundamente a que lo extraditen, ¿no? Ajá, por la... Pero... Y la justificación es que, o sea, para que primero aquí, ¿no? Que nos diga el chapo quiénes estaban en su nómina y que sepamos nosotros los mexicanos. ¿Quién? Y ya. O sea, y lo encierran en su celda de la cual era como rey supremo porque claramente pudo haber hecho un túnel gigante con una superinfraestructura. Sí. Y ya nadie cuestiona nada. Y ya nadie cuestiona nada. O sea, porque, como lo hablamos de otra vez, como esta parte de que el personaje adquiere un halo legendario. Claro. O sea, y que ahorita ves cómo está el trending chapo de todo mundo. Ah, vas a entrar la camisa del chapo, vas a los tianguis y ves fotos del chapo y toda la onda. Y la friendzone del chapo. Ajá. O sea, como que parte de eso y es como jajaja, jejeje, muy divertido. Sí. Pero esta persona y su cártel es responsable de decenas de miles de muertes y del dolor de miles de familias en México en los últimos años. Sí, la manera que está ligado con políticos en tantísimos cargos. Ajá, claro. Y que es eso. O sea, y esas personas que, pues vamos, fueron asesinadas por un fuego cruzado con el narco, porque los asaltaron, porque los corrompieron, porque los quisieron extorsionar, porque los efestraron. Bueno, la idea sería llegar a tal grado de poder compensar a esas personas, a esas víctimas, pero no, parece que simplemente es como un circo de decir, ah, miren, ya lo tenemos aquí en casa, reencarcelado, se acaba el asunto. Y sorprendente, ¿no? Y cómo en eso funciona la espectacularización, o sea, el asunto ahorita es justo eso, o sea, como lo de Kate y demás, y se olvidan las preguntas sobre los temas de verdad importantes, ¿no? Sí, claro, es sencillo que con lo de Kate y todo lo que se, o sea, todo el espectáculo que se está montando, se aplica la frase de Bully, de duda. Sí, pero una tras otra, ¿no? Es que es increíble, es increíble, es decir, mira desde que salieron los mensajes así de, miren, son los mensajes que se mandaban el Chapo y Kate. Ajá, ok. Duda. Pero pues es lo que se maneja así en los noticieros. Sí. Totalmente. Y justo eso, más que ver con qué político se está vinculado, es más bien saber cuáles fueron los Whatsapps que se enviaron. Ajá, que se mandó Kate con el Chapo. Ajá. Eso es lo que pareciera importar, ¿no? Y además también es raro, o sea, oigan, a ver, espérense, ¿tuvieron acceso al Whatsapp del Chapo? Ajá, no, no, es lo más importante que sacaron el Whatsapp del Chapo. Fueron los mensajes con Kate del Castillo. ¿Cómo él llegaba con esa mujer? No había nada más. Nada más. Ah, sí. Ajá. Nada. Su Whatsapp solo era ese, no había uno abajo así. No había dos conversaciones abajo. Nada, nada, solamente la de Kate del Castillo era importante. O sea, y es tan curioso que, o sea, incluso, no están estas preguntas en el aire de, ah, bueno, encontramos esa conversación y es como la curiosita. Ajá, mensajes adjuntos, ¿algo? ¿no? Nada, nada, nada. No, no había así como su lista de contactos. Algo ahí. Fotos. Fotos. Tenía... Yo con un rifle acá, una bazooka, algo, hijas, ¿no? Tenía un Vine, el Chapo. No, hasta eso, o sea, la lista de llamadas, los números, el tiempo, la localización, o sea, un montón de cosas, ¿no? Sí, pues todo lo que te puedes saber con... O sea, todo lo que podría saber un forense de medios digitales con el teléfono del Chapo, o sea... O sea, no tenía, le dijo que estaba súper... No, tenía ahí una foto de su perrito y ya está con Kate, todo es Kate. Y una foto ahí de su hotcakes y ya. Y ya. Uy, era el diablo, el diablo en persona. Y lo padre es eso, ¿no? ¿Cómo se dio a conocer toda esta información? Que fue como, ah, Mario Marín, ahí tiene los mensajes de Kate y el Chapo. Ah, chido. También como fue como gratuitamente. Súper gratuita, sí. ¿Cómo? ¿Quién se lo dio? ¿Dónde, quién? No, nada. ¿Por qué tuvo la exclusiva... ¿Milenio? O sea, ¿de dónde se lo es? Tampoco dejó de ser trascendente esa información para enfocarse totalmente en la parte del espectáculo. Pero lo curioso es que como que sí fue la versión que ya se quedó, ¿no? Sí, ya. Ya no solo aquí, sino en el mundo. Sí. Y ahí así como, oh, miren, el capo que cayó por una mujer. Sí. Yo sí vi esas notas así en CNN y eso. Y yo, oh, no, es que... Por las mujeres. Sí, no, no. Imperios han caído, ¿no? Y este es uno de ellos. Como esto, de que el Chapo quería con Kate y esa fue la razón por la... Ajá, que lo llevó a la perdición, ¿no? Sí, no manches, sí, eso está increíble. Sí, está súper baratísimo. Sí, sí. Está baratísimo, o sea, y que está... Así fuera totalmente cierto. O sea, sí está padre, o sea, va, o sea, va en la parte de la narrativa curiosa, divertida. Está bien, pero ¿por qué perder la atención en los temas de fondo con...? En lo verdaderamente importante, ¿no? Que es este señor, o sea, conoce... O sea, tiene una transnacional. Imagínense que ustedes quieren detener a Nestlé, ¿así? Nestlé internacional. No lo pueden detener, es una transnacional. Claro. Bueno, imagínense que es Nestlé Chapo. Es una cosa que mueve drogas en todo el planeta. Sí, sí, sí. Con gente coludida de gobiernos de todo el planeta. Exacto. Y que trasciende a México por muchísimo. Sí, seguro. Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo está articulada esta organización? Es que sí, sí, no, sí, está increíble. Sí, el aprendizaje de Wired. Sigue el dinero y no sabes a dónde te va a ir. Igual el Papa, ahí está en la lista de contactos del Chapo. Ajá, sí. Así, tres papas antes. Ajá. Abajo del mensaje de Kate había así toda una conversación con el Papa. Y nunca lo vamos a saber. Así. No, con Warren Buffett, así. Sí, abajo. Gente de Wall Street, no sé. Es que como eso, o sea, como dices, como es transnacional. Y, por ejemplo, y como la mayoría de los productos iban a Estados Unidos, uy, también quién sabe con qué políticos estadounidenses esté vinculado. No, 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 debe ser así un... ¿Con qué estaría? Ajá, ¿con qué estaría vinculado? Con la sala, sí, tremendo. Sí, que incluso hasta ya viéndose... Sí, ajá, exacto. Muy, muy... Igual yéndose muy lejos. Que justamente ese mismo halo de corrupción tan poderoso que tiene, es lo mismo que lo protege, porque los demás quedarían también empapados. Sí, claro. Lo dudo es que Obama esté ahí en su... Entonces sería como de, no, 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 o sea, esta señora que... En sus contactos de cara. Sí, así como... ¿Qué onda, Chapo, qué hay? ¿Qué transa, Obama? ¿Que lo hará ya en Sinaloa o qué? Bueno, o sea, obviamente son superterías de la conspiración, pero hay mucha gente en Estados Unidos, así, de la DEA, bueno, no solo de la DEA, como congresistas y todo, que pues ya han tenido ahí varias... Sí, pues que han tenido... Es un momento, por como... Claro. O sea, vínculos con grupos criminales, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, también, hoy mismo también salió una nota de que también alguna diputada del PAN también ya renunció a su puesto porque pues estaba vinculada con... ¿No es la que lo iba a visitar ahí? Ah... Ajá, sí, 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 justamente. La chica que lo iba a visitar constantemente al penal cuando estaba atrapada la vez pasada. Y que era eso, o sea, de ir mediando también entre la clase política, cómo iban a funcionar los dineros, porque a fin de cuentas de todo, todo se trata de dinero. Sí, así es. Está muy loca la historia. Pero muy loca. Así es, pero es como de las cosas que han pasado en nuestro país. Aparte del Chapo. Pues tenemos como... Kate y... Y como todo el mundo decía, ¿no? Cortina de humo, oigan el... ¡Cortina de humo! Sí, 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 sí. Súper cortina de humo, ¿no? Con lo del dólar. Que también desde que inició el año. ¿Qué año tan feo? Estamos empezando... Estamos empezando un año... Súper horrible. Sí. Dos horrores. Es feo, pero también es emocionante, ¿no? Como que no te da descanso, así. Apenas te estás enterando de algo y... Acaba de pasar otra cosa súper... ¡Hardcore! Pues ahorita... Cortina de humo, el dólar subió. ¡Uuu, qué horror! El Chapo solo es una pantalla. La, la, la. Pues no fue muy efectiva la pantalla porque el dólar sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue subiendo y no se tiene... Y este meme que ha compartido mucho la gente, ¿no? Que bueno, es así como... Atrapan al Chapo, así. Atrapan al dólar, ¿no? Atrapan al dólar, exactamente. O sea, la gente sí... Sí, no, pero es algo... Lo, lo, lo está criticando, ¿no? Porque sí, es como insólito. Bueno, es como... Eh... Hace mucho, si no es que nunca el dólar había estado así tan alto. Sí. Sí, sí, sí. Ahorita está casi a lo que estaba el euro, ¿no? El año pasado. Uh-huh. Sí. Por llegar a los 20 pesos. Quizá en lo que estamos haciendo este podcast ya, sí, alcanzó los 19. Sí. Sí, sí, si alguien ya, si alguien sabe en cuánto cerró, ya son las 6 de la tarde, así que ya ahorita ya la bolsa ya cerró. Pero quedó en... Yo me creen que quedó en 18, 90. O sea, que ya, ya son 19. Wow, sí, 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 está bien. O sea, ya... Estrepitoso. Sí, o sea, cuando hace un año, hace exactamente un año, todavía estaba en 15, 10, rondando entre 15 y 16 pesos. Claro. O sea, y se subió a los 18 y sí es... ¡Ah! Consuelo, que sí es como Consuelo Chafa. A todos los países les está pasando. Toda la economía del mundo es la que se está desintegrando, no solo la nuestra. No es Consuelo de nadie, pero bueno. Uh-huh. Pero la pregunta es justo por qué están pasando estas situaciones, ¿no? Que sí son cosas muy complejas, que se puede traducir en China valió queso, pareció que era menos poderosa de lo que todos creían. Sí, ¿verdad? Ya entró en recesión así, total. Y es como una muy mala noticia para ti, ¿no, Enrique? Es Team China. Era así, tú eres Team China y tú dices que ya, de aquí hasta el fin de los tiempos. De aquí hasta el fin de los tiempos China iba a roquear. No, pero que iba a roquear un buen rato, ¿no? Sí, sí, sí. Y nomás lo dijiste y sácatelas. Sí, no vuelvo a decir que nadie roquea hasta el final de los tiempos. Sí, sí, todo empezó, o sea, porque ahorita todo el mundo está como que muy con el tema, pero todo esto empezó a volverse escabroso hace aproximadamente seis meses, cuando pues el Banco de Desarrollo Chino dio sus números de crecimiento. Bueno, hace el gobierno chino dio sus números de crecimiento, donde siempre decían que China estaba creciendo al 7%, que tenían muchísimo dinero, que todo era fantástico, pero el Banco Mundial estaba haciendo también sus estadísticas sobre China y decían, oye, China, no es cierto, tú estás creciendo como al 4 o 5%. Que no está mal, pero no seas mentiroso, o sea, si se hacen cálculos con base en lo que tú dices, pues todos los cálculos de la economía van a salir mal. Sí, 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 sí. Y primero fue de, no, no, los chinos estamos bien chidos, no, no es cierto, el Banco Mundial está mal, pero pues la mentira no le duró mucho a los chinos, cosa menos de un mes, en cuanto pues se confirmó que todo, pues todos los números que estaba dando China desde hace como tres años para atrás, estaban inflados. Sí, están en desaceleración. Sí, y que en realidad pues la economía china, pues no estaba, en primera no era tan fuerte como ellos presumían que era, Claro. Y que en segunda, ahorita, así como súper fácil de resumir, o sea, China se volvió como la superfábrica del mundo. Ajá, ajá. Vendía y compraba tantas cosas para el, bueno, compraba muchísimas materias primas de todo el planeta y vendía bienes manufacturados. En ese sentido tengo entendido que segunda economía del mundo, ¿no? Ajá, sí, sí, por eso, sí, y sigue siendo la segunda economía del mundo, con todo y que sea una economía fake, pero no sé que siendo la segunda. Que me sea una payúquera. Ajá, sí, pues sí, es payúquera, es payúquera, es payúquera, es payúquera, es payúquera. Y que justamente fue que ahorita, en este momento, al ya hacer cuentas, se dan cuenta de que tienen una sobreinversión de capital. Digamos que ustedes tienen muchísimo más dinero del que pueden gastar, pero ese dinero es prestado para que ustedes hagan negocio, entonces tienen que devolverlo con creces. Claro. Y no hay manera de que ustedes puedan gastar ese dinero, o sea, ya tienen tantas fábricas y tantas cosas que ya no pueden, ya no pueden tener más. Ajá. Porque la propia dinámica del mercado mundial de demanda, pues ya no da tampoco para más, o sea, el mercado ya no está comprando más de lo que se puede vender. Sí. Entonces, ahorita en ese rollo está China, tiene mucho capital, pero tiene que detener su economía porque el mercado ya no puede comprarle tal ritmo que ellos están produciendo. Sí. Y porque técnicamente ya no pueden ver más allá de dos metros, ¿no? En las grandes ciudades. Porque todos respiran cosas sólidas. Sí, es como ya, por el amor de Dios. Ya no pueden comprar esto, o sea, es de sobreproducción. Hay una sobreproducción, hay una sobreoferta de mercancía china. Y entonces, pues, no se puede mantener, pero el problema es que todos los países del mundo, pues, invirtieron en China diciendo, ah, pues, claro, yo meto dinero para que haya fábricas en China y yo tener una ganancia de esos productos, pero, pues, ocurre que eso ya colapsó. Sí. Y como el del otro lado, como saltando tantito China más a Medio Oriente, pues, tienes que Irán y Arabia Saudita están... Están a punto de agarrarse a... Están agarrando... Y la manera de agarrarse a golpes de ellos, o sea, y aparte con Rusia. Sí, sí. Es decir, pues, yo voy a malbaratar el petróleo. Total, tengo de sobra. Sí. De alguna manera para tratar de desestabilizar a Irán y a Rusia. Ajá. Y malbarata tanto el precio, que, pues, todo mundo quiere comprarle petróleo a Arabia Saudita. Y eso obliga a bajar los precios de todos los demás petróleos, ¿no? Sí, 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 porque ellos lo están dando prácticamente a... Sí. Lo están regalando prácticamente. Y todos los demás países petroleros del planeta, pues, están de, ay, Dios mío, o sea... Sí, se ven obligados a bajar también sus precios. Que lo más lógico, digo, así como siendo razonables... Sí. Como, pues, si el problema es que el petróleo árabe es muy barato y todo depende del petróleo, pues, no hay que comprarle a los árabes aunque le den muy barato y restabilizamos la economía como estaba. Pero eso no se puede. No. No, pues, los árabes no les gustaría eso, ¿no? No, no, obviamente no les gustaría, pero sería eso, ¿no? Porque al mismo... Pero al mismo tiempo, o sea, los países suelen pensar como en sus necesidades inmediatas, ¿no? Y si hay alguien ofreciendo petróleo a precios baratos, pues... Sí, lo van a comprar. Y digamos, ahí sí, como pensando en sí mismos, ¿no? O sea, como no tanto uno anda, oh, salemos de la economía mundial, sino... No, como el ahorrar dinero. Ajá. Sí, es la avaricia y la codicia humana llevada así al... Al extremo. Al extremo. Sí. Y entonces, o sea, este asunto de China desacelerado, que es el que mueve el tráfico de mercancías global, que es lo que hace que haya riqueza en los países y hace que las monedas sean fuertes. Claro. Pues si China se muere, todos los que van tras de él, como nosotros, México, Argentina, Brasil, nos vamos mucho al demonio. Que ya, ¿no? Ya oficialmente salieron todos los economistas y gente así respetable que sabe del tema a decir, mire, ya valió, ya esto ya mamó. A mí me encanta de que justo hoy en la mañana a Carstens. Ya salió a decir así como, señores... Y es que además es a Carstens el que dé esos anuncios. Ya mamó. Ya mamó todo. Porque ni siquiera es así como, oigan... Viene un periodo de dificultad. Complicado. Ajá, no. Estamos viendo como... No, no. Es como ya, ya háganle como sea. Esto ya mamó. Entonces, de aquí al 2017, las cosas van a ser horribles. Sí. Sí. Tiro el micrófono así. Paz, perras. ¿Y ya? Sí, porque aparte todo lo que fue el final de 2016, de hecho veías a, pues, a Carstens y a los demás economistas diciendo, bueno, viene un periodo complicado, pero nuestra economía es fuerte. Y como una onda de, o sea, no va a haber mucho crecimiento, pero... Pero no vamos a contraernos, ¿no? Sí, exacto. O sea, como va a ser mínimo el crecimiento, pero no vamos a... O no van a ser números negativos. Ajá. Y ahorita es así como de... Oigan, no vamos a tener números negativos. Es imposible que salvemos la situación. Imposible, imposible, les digo. ¡Muyendo a las montañas! Oye, pero todo esto de la sobreproducción y demás, ¿no se parecen mucho, pero ya en un nivel global a la crisis del crack del 1929? Pero... O sea, porque también fue causada por una sobreproducción. O sea, en otro sentido, y más como respondiendo a una cuestión industrial, fábricas de principios del siglo XX, muy relacionado con lo automotriz y demás, pero como similar en ese sentido. O sea, pero ahora es como global y... Ajá. Apocalíptica. Y transnacional y horrible y... Sí, porque más entonces tenías a Estados Unidos como esa gran potencia industrializada que era la que proveía de productos y servicios. Porque fue lo mismo, o sea, fue sobreproducción. Sí, de hecho, ahorita como que el tema es esto del tema conocido como cuarta revolución industrial, que es esto de... Pues en las fábricas normalmente como que... O sea, se genera riqueza y esa riqueza se reparte entre el dueño de la fábrica o de la marca y los obreros, y a partir de eso hay algo de riqueza para que puedan circular las mercancías y el capital. Pero ocurre que en nuestra era de modernidad y todo es cool, pues ya no tienes tantos obreros en las fábricas, ahora tienes un montón de procesos automatizados. Autómatas. 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 Sí, sí, así es. Un profesor de la universidad nos lo advirtió hace... Sí, 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 lo veía venir ocho años antes de que pasara. Que los autómatas tomarían el poder. Y entonces imagínate, ahora tienes un montón de fábricas que producen cantidades enormes de cosas, aún pues a precios súper bajos, porque pues ya no tienes que pagarle un montón de obreros para que hagan esa chamba. Entonces tus costos de producción bajan, tus costos de distribución bajan, pero de la manera en la que consumen las personas, pues no tienen dinero para consumir esos productos. Entonces tienes un desbalance entre la manera en la que la gente gana dinero y la manera tan sencilla con la que se generan cosas. Y pues así, nos vamos a dar de tope hace un rato. Así es. Todo será horrible. Así que huyan a las montañas. Ya lo dijo Carstens. Ajá. Sí, ya lo dijo, ya fue un comunicado oficial. Pero sí, es chistoso que siempre saquen a Carstens así como, ¡Órale, vas! Sí, como de bueno. Es que aparte de eso... Desata el pánico, gordito. Sí. Es ese, como pícale al botón del caos. Ajá. Es tu momento de brillar. Sí. Sí, si sientas nos viene un año... Feo. Feo. Muy horrible. Al menos esas son las predicciones. Y les digo, o sea, si ustedes van a dar la vuelta a periódicos y... Oye, pero así, ¿y los años horribles, venideros, así? No hope. Era que, o sea, 2016, 2017 es como agárrense. Agárrense. Son dos años como... Ya para cuando tengamos como 32, tal vez, tal vez nos estaremos así como... Vigo Mortensen. Poso apocalíptico. Resistiendo acá. Sí, compren armas, guarden municiones discretamente. Sí. Sí, sí, que ahorita como es el periodo donde todo va a colapsar... Y que vienen muchos cambios como globales, ¿no? Y muchos cambios estructurales, justamente, en cómo se maneja la propia lógica financiera global. Claro. Porque también es curioso como lo que viene también en términos de que... Hablábamos, ¿no? De que Merkel, pues también ya es fin de Merkel. Ya sale Merkel, ya sale Obama. Y ya sale Obama, que también es como... O sea, como los líderes, digamos, fuertes del mundo, ya acaba su... Acaba su periodo. Sí. Y, pues también es curioso ver quién va a ser el siguiente líder. Por lo menos de Estados Unidos. Sí. Y qué va a ser, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Tampoco pinta nada bien de ese panorama, ¿no? Ese panorama, sí, sí, sí. No, pues hasta el de... Incluso, o sea, volteas a donde volteas y dices, o sea, ay, pues, demócratas o republicanos, ninguno tiene fichas así que digas, guau, qué padre. Sí. O sea, quién sabe qué vaya... Qué vaya a pasar. Mucha gente se está tirando al Bitcoin. Bueno, se está... No, pero el Bitcoin es solo tú, ¿no? Es una ilusión. Solo yo. Pero es una cuestión aún muy emergente. Sí. Sí, es una moneda emergente, pero que justamente... O sea, imagínate, tú preferirías tener ahorita dinero. ¿Qué preferirías tener ahorita, pesos o Bitcoins? Seguro que Bitcoins van a la alza. Porque yo me acuerdo que tú le estabas echando muchas foras al Bitcoin, como el año pasado, pero luego justo algo pasó que era así como, ya el Bitcoin ya no sirve para nada. Sí, pasó porque habían arrestado al fundador del Bitcoin porque tenía... Porque realmente no había algo que sustentara la moneda. Es que no hay nada que sustente la moneda, ¿no? No, es que no es un bien físico el que sustenta esa moneda, no es oro y arcas como... Que luego también como que, o sea, en teoría, algo sostiene al dólar, ¿no? Pero también es súper en teoría, sí. ¿Cómo que...? Sí, qué tal si es como en duro de matar dos y... Cerraban el tesoro nacional y el dólar deja de valer. Sí, sí, porque la idea es que está sustentado en bienes y servicios y empresas y eso es lo que marca la fuerza de una moneda. Claro. Pero ya son conceptos tan abstractos en este momento, eso de cuánto vale y por qué vale, que... Pues sí, o sea... ¿Qué tal si el dólar es solo una fantasía? Es una fantasía. Es una fantasía, sí. No es como qué tal, es como eso la fantasía. El dinero es una fantasía. ¡Es una fantasía, hermano! Tú le das valor porque quieres. No lo que lo tengas es solo papel. Así es. Sí, pero... Pero bueno, ya. Hablando como que de cosas tristes, además, de que viene un año difícil, también tendremos un año con menos entretenimiento. Sí, porque es lo que yo estaba viendo, no sé si vieron el meme de que este año lo está dirigiendo George R. R. Martin. Porque está matando a todos. Porque está matando a todos. Sí, ¿verdad? Sí, literalmente. Sí, aparte que en menos... En todos lados, sí, sí. En todos lados. Que también hay algo curioso ahí, no sé si... Pues supongo que tú, Antonio, la maldición de un jugador de fútbol, ¿no? Ah, de Ramsey. De Ramsey. De Ramsey. Alan Ramsey, sí. Está padre. Sí, está de que es un jugador del Arsenal y que es... Se tarda mucho, mucho en meter goles en los partidos. De hecho, se toma luego como 15, 21 días, pero cada vez que mete un gol... Muere alguien famoso. Muere alguien famoso. El querido. De hecho, ya lleva varios meses coincidiendo eso. Y entonces, ahorita, por ejemplo, el último más grande golpe fue que... Mató a David Bowie. Sí, mató a David Bowie. Entonces, sí, así como la maldición de Aaron Ramsey. Y también Alan Rickman, ¿no? Creo que también nos vamos... Pero sí, justo ya vamos a implementar en esta sección la sección de obituario. Porque cada semana... Cada semana, sí. La semana pasada hablamos de David Bowie. Hablamos de David Bowie. Ajá. Y, pues, justo esta semana... ¿Qué fue? ¿El lunes? Ajá. ¿Se murió Alan Rickman? ¿El lunes? ¿El martes? Bueno, fue a principios de la semana. Fue a principios de la semana. Pero también, o sea, yo lo vi... Porque justo... Fue... 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 Fue a principios de la semana que anunciaron a los nominados del Oscar. Ajá. Y yo vi Alan Rickman en Twitter y le di click porque todo lo demás era como Oscar, Leonardo DiCaprio, cosas relacionadas al Oscar, ¿no? Y ya ibas a Alan Rickman y dije, ah, ¿qué película habrá hecho? O ¿por qué lo nominaron, no? Y ¡zas! Está muerto. Está muerto, sí. Y que también es lo que platicábamos, ¿no? Es como... O sea, Alan Rickman... O sea, estaba muy padre. Y... O sea, ahorita que se murió, como que todo iba en torno a Snape y... Y su... Todos con sus fotos de Snape y las varitas de Snape. Es como lo más reciente, ajá. Ajá, o sea, y en realidad, o sea, sí va a ser recordado como Snape. Claro. Digamos, con el 90% de la humanidad. Pero tenía grandes papeles, o sea, pues Hans Gruber en Duro de Matar es como el mejor villano de los 80s. Y da mucho miedo. Oye, el mejor villano ever, así es como de los más grandes... Sí, lo es, lo es, lo es. Lo es, lo es, vaya que sí. También tenía el Sheriff de Nottingham en Robin Hood. También daba mucho miedo. Era, ajá, y daba mucho miedo junto con la bruja. Pero daba mucho miedo y a la vez era como medio patético y medio chistosito, así como... O sea, es un gran villano de... Sí, y es que tenía una cara, ¿no? Como muy... Muy característica. Badas, te daba miedo. Como de badas. Sí, y si se le dejaba la barbita, sí, era así como... No, Alan Rickman acá. Alan Rickman te va a madrear. Sí, te encuentras así en un callejón. Pero lo curioso es que aparte de todas estas... Una cosa que es curiosa es que el personaje de Duro de Matar fue su primer papel. Eso no lo sabía. ¿Qué era? ¿A poco? Ajá, fue el primero. Ajá. Para que también es como una buena historia de... O sea, de que hay gente que triunfa en la vida hasta sus cuarenta y tantos. ¿No? Porque, o sea, él era un actor de estar de todo, pero hasta Duro de Matar realmente... Ya llegó a la fama a nivel cinematográfico. Y que aparte de ser el malo, por ejemplo, Van Snape, pues sí es como el malo, aunque después ya no es el malo, pero Duro de Matar también es el malo. O sea, como que tenía... Se puede encasillar en, digamos, papeles de villano. Y generalmente está encasillado en esas cosas, pero también tiene otras películas en las que... Generalmente películas, comedias inglesas. Eso está... Sí, está curioso que pudiera ser eso, ¿eh? Acá de super villano y luego en comedias. Super villano y luego salir aquí en Galaxy Quest. Ajá. ¿Tú no eres fan de Galaxy Quest, Ricardo? No. ¿Tú que eres fan de Star Trek, no? No, no, no. Deberías verla porque es como una parodia a Star Trek. Árale, lo voy a buscar, no lo he visto. Y él sale como de un actor shakespeariano, pero que... Pues, o sea, Galaxy Quest es esta serie, ¿no? Que es como Star Trek. Ajá. Y, o sea, en la película él queda encasillado en ser el extraterrestre de esta serie. Entonces, odia su vida y odia todo porque él es un gran actor, pero quedó encasillado en esto. En eso. Sí, mira, ya están diciendo en el chat que sí, Galaxy Quest estuvo fenomenal. Sí. Que rulea. Ah, ok, ok. Y Love Actually también salía ahí de esposo de Mastown. Fue un amor. Sí, y sí, y la gente lo recuerda un buen, justamente, pues sí, por Harry Potter. Por Dave. Que también lo hace... Es un gran personaje. Gran, gran personaje. Lo hace muy bien. Sí, también. Sí. Muestra como esa versatilidad que tenía. Ándale, justamente es esto, ¿no? Como es este personaje que puede ser serio, que te va a dar miedo. Malvado. Es malvado, pero... Tiene buen corazón, en el fondo. Como que siempre oculta sus intenciones, ¿no? Como que es este personaje que nunca sabes exactamente qué es lo que hay detrás de esta máscara de medio malvado, pero que siempre tiene algo como planeado detrás de sí. Claro. No, y que... ¿Cómo se llama? Como tal es como uno de los personajes eje de la historia de Harry Potter. Sí, además. Sí, es uno de los principales, digamos. Como que los sucesos giran en torno, en parte, a la historia de Snape. A lo que Snape hace. Ajá. O hizo. Para. Entonces, sí fue muy triste, la verdad es que sí. Fue de esos cóctices, ¿no? Porque además... Era joven, ¿no? Justo había pasado como muy poco de lo de David Bowie, ¿no? Muy, muy poco. Muy poco. Fue una semana. Sí, fue así como, ¿qué onda, qué onda ya? Y también, igual que David Bowie, pues no había pasado tanto desde que había dirigido esta película en la que él sale de Luis XIV, que se trata de sus jardines. Sí. Y él la dirigió y él actuó y todo, entonces, o sea, como que realmente no lo veías venir. No veías venir la muerte de Alan Rickman. Pero, pues sí. Ah, y pues nada más como el fun fact, ¿no? También de que tuvo una mini aparición en Bully, Alan Rickman. Ah, claro. Es importante contarlo, ¿no? Sí, o sea, está ahí en un video de Bully. En la génesis de Bully. Ajá, por la parte de la génesis de Bully Magnets. Sí. Era Simón del Zapatero en el video del Delfín Perdido. Así es. Sí, sí, vayan a ver el misterio del Delfín Perdido. Y cuando llegan a la parte de Simón del Zapatero van a darse cuenta. ¡Ay, Dios mío! ¡Eres Alan Rickman! Así es. También colaboró en Bully Magnets. Sí, porque justamente, ¿no? Luis, porque es como cuando estás pensando en Simón del Zapatero, pensás que un gran... Un gran Zapatero se le hacía. Ajá, para interpretarlo hubiera sido Alan Rickman. Y como en esa onda de que era malvado, muy malvado, pero a la vez podías ver como en su lado humano. Porque había todo donde ver ahí el tratar de poner a Alan Rickman como a Simón del Zapatero. Así que vayan y vean el video y vean, ahí está. Ahí está Alan Rickman siendo Simón del Zapatero. Sí, sí, sí. Cuidando al pequeño... Cuidando al pequeño Luis XVII. Hay que agregarle la tag a ese video de Alan Rickman. Como talentos. Así que ahí está, ahí también tuvo su pequeña aparición. Sí, estaba en todo Alan Rickman. Sí. También es la voz de Marvin en la guía del viajero intergaláctico. Sí. El depresivo. Es que tiene muchas cosas, ¿verdad? Alan Rickman es... Fue basta su carrera. Sí, muy, muy basta. Y también se murió el guitarrito de los Eagles, para todos aquellos que les gusten los Eagles. Sí. Si hay alguien en el chat, solo vas a hacer como la prueba. La pregunta. ¿Alguien en el chat sabe el nombre o puede tararear una canción diferente a Hotel California? Es lo que nos preguntaban. Sí, sí, por favor, pónganlo, porque nosotros estábamos... ¡Ah, claves de los Eagles! Claro, conocido por Hotel California. Sí, Hotel California. ¡Y Hotel California! ¡Esa! Sí, Hotel California. Te la ponían en las clases de inglés, ¿te acuerdas? Sí. Ajá. Sí, esa. Y todo el mundo así... ¡Ah, sí, de los Eagles! Sí. Sí. ¡Ay, Hotel California! ¡No! ¡No, rolón! ¡Rolón! ¡Qué triste, qué triste! Bueno, pero a lo mejor sí tiene otra. No, pero... No lo sabemos. Es una duda legítima. Sí. Es una duda legítima. Ajá, y no como en esa onda como de desprestigiar ni nada, sino realmente... Ha de haber cosas chidas por ahí de los Eagles, pero nosotros no, no más allá de Hotel California. Javier Caballero dice no, el Tao Tao dice no, ahí dice no. Nadie conoce otra canción que no sea Hotel California. Es una fantasía, o sea, realmente no tienen carrera. Solamente hicieron Hotel California ya. Brenda dice, solo me sé esa. Pero, pues, al parecer era un gran guitarrista. ¡Qué triste! Sí, qué triste. No, sí se oye el riff a un solo acá. No, 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 la canción es muy buena. La canción es muy buena. Y la canción de la guitarra es a padre. Todo está padre en esa canción. Se dio muchos a aprender inglés. Es lo que deseamos ahorita. A ti, Richard, te la pusieron, ¿no? Sí, a mí me tocó dos veces. En la secundaria y en la universidad me tocó en clases de inglés el... ¡Ahora vamos a cantar! ¿Cuál? Hotel California. Bueno, maestra, está bien. Que yo lo que les decía es que en mi escuela no la ponían porque era satánica. ¿No? Tenía como esta onda, esa canción. Sí. No, en realidad habla de un ritual satánico. Sí, sí, lo tenía, tenía esa como fama. Y yo sí me acuerdo literal que en mi escuela una vez nos hicieron una como cátedra de mensajes subliminales. Cosas noventeras. ¿En serio? De canciones que al revés dicen mensajes satánicos. Y venía esa, venía Starway to Heaven. Y ahora lo piensas así como tantas horas de mi secundaria que se fueron en esas estupideces. Y aparte invertidas en alguien en preparar esas clases. Ajá, exacto. ¡Wow! Bueno, pero justamente esas leyendas son lo que marcan que una canción realmente es grande. Cuando ya tienes ese hielo de ¡Es que es satánica! ¡Es satánica! Es que esa canción es trascendental. Sí, acá por ahí dice el Tau Tau que a él lo podían cantar More Than Words. Ajá. También es un clásico. También es extreme. Sí, estábamos diciendo que también la de Lemon Tree de Fool's Garden. Lemon Tree. También era un clásico de... Sí, a mí yo aprendí en mis clases. Blowing the Wind, ¿no? De Monterrey. Blowing the Wind. Blowing the Wind es un súper clásico de maestra de inglés. Ah, también a mí... Bueno, y tenía que ver con el Día de las Madres y más. Woman de John. Ah, claro. También. Esa para Día de las Madres, avecinándose. Woman en clase de inglés. Por ahí, John Gass pudo citar una nueva canción de los Eagles. Si tuviéramos playeras Bullied le enviaríamos una. Le daríamos una versión premia. Yo, Take It Easy. Take It Easy. Wow, es la primera otra canción de los Eagles que conozco. Pero en mi vida había escuchado, la verdad, esa canción. Hasta este momento. Así es. Pero pues sí, varias pérdidas. Pero pues sí sigue habiendo la lista. Y pues otro... Otro deceso para los que gusten del rock nacional. No podías dejarlo pasar. No podías dejarlo pasar. Tendría el guitarrista de Tex Tex. Sí. ¿Qué canción no había Tex Tex? No tengo idea. Pero siempre que veías... De esos de concierto... Algunas, ¿no? Ajá, pero... Tiene la de... Seguro que esa es de bar de... ¿De Cuapa? ¿Por qué? ¿Cómo que dices? Una de Tex Tex era la de... Pero es... A ver, dale Tex Tex Tex. Vamos a... A Tex Tex. No, sí, ya tenían una de la de Ina... Que estuviste en la cárcel y nada. ¿No? ¿No es de ellos? A ver, Ríjala, dale en... En video. ¿Pobre de ti? No, esa no es de Tex Tex. No, esa tengo... Esa es de Tijuana, ¿no? Es de Tijuana, no. No conozco más a la canción de Tex Tex. No, 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 no. No, no, pues YouTube nos dice que te vas a acordar de Mim, ahora que no vives conmigo y Dulce Soledad, son de Tex Tex. No conozco a ninguna. Murió el guitarrista de Tex Tex. Pensé que pobre de ti era de Tex Tex. No me acuerdo que acá es K. Sí, es una chica, ¿no? Además que... Sí, sí, sí. Estabas en la cárcel. Ah, cierto, cierto. La que estaba tarareando era de Aragán, sí, tiene razón, Tasi. ¿Era de Aragán? Sí. Entonces, nadie conoce una canción de Tijuana. Pero igual... Enrique, que fue el que... Pero igual lamentamos su pérdida. Bueno, pues sí, muy triste por Tex Tex. Y pues... Pues... Y en temas de espectáculo, que justo también lo de los Óscares, ¿no? Ah, bueno, también eso es la última gran noticia de la que podemos hablar. Sí. También los Óscares, ¿no? Y precisamente que... Pues ya, oficialmente los Óscares son un asco, ¿no? Sí. Ya se volvieron de chocolate. Como que lo sabíamos y todo y ya. Pero ya te lo confirmaron. Pero llevan como tres años seguidos que ya como que los de la Academia se empeñan en decir así como... Va a ser lo mismo de siempre, súper aburrido y súper... La prevención aburrida. Obvio y los mismos de siempre. Y no vamos a seleccionar a nadie que no sea blanco. Así es. Esa es ahorita como la gran polémica, ¿no? Que se armó. Como que por segundo año consecutivo ni para directores, actrices, actores hay una sola persona de color, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, como que tienen un asunto racial ahí bien duro todavía en Hollywood. Ajá. Y que justo, bueno, hablaban de Idris Elba en Beast Nation, Beast of Nations. Sí. También, bueno, no la he visto, pero dicen que Will Smith en esta de la verdad incómoda o como si quieres decir. Esta del fútbol americano. Ajá. Que también, o sea, que realmente es una muy buena actuación de Will Smith y que por eso está ya de Pinklett Smith. Ajá. Ahorita está iniciando el boicot, ¿no? El boicot, ¿no? Con Spike Lee. Spike Lee. ¿Y Idris Elba también está en el boicot? No, no, no como tal en el boicot, pero también está al menos en el Reino Unido, o sea, como está lleno de lugares y está hablando como de este problema que tiene Hollywood justamente, ¿no? Y Spike Lee también tenía esta otra película que a mí se me antoja, no sé cuándo vaya a salir aquí, pero que se llama Chirac, que es como de Chicago y todas las bolaseras que hay ahorita, pero que es, o sea, también una muy buena apuesta, ¿no? Claro, claro. De película, bueno, y de Spike Lee, ¿no? Director de los más importantes, digamos. Sí, ¿no? Afroamericanos. Spike Lee. O Samuel L. Jackson también por, este, la de Tarantino también dicen que también. Y hay otra que también, no sé si aquí inclusive salió o va a salir o qué, pues se llama Tangerine, que es la primera película grabada totalmente en celular. Claro. Y que también, ¿no? Pero no, son negros, entonces. No los peleen. No pueden ser ni siquiera nominados. Sí, y que todo este contexto ha, también ha, ha, como un medio como para denunciar justo los papeles que se le da a los negros en, en, en las películas, ¿no? Es que es lo que ahorita ha estado denunciando mucho a Idris Elba, como en ese sentido, así como de, es que cuando voy a Hollywood así me dicen así como, ah, mira, ahí está el guión, el personaje negro. ¿Y qué es? Ah, es un narcomenudista. Ah, ok. Ya, es el único papel para una persona negra que tenemos en este, en esta película. Y él así como, ok, chido. Y que sí, y que luego, o sea, si ves como la lista de nominaciones como oficiales y todo, luego hay algunos personajes que dices, por ejemplo, de las que sí he visto y sí puedo opinar al respecto, o sea, The Big Short está nominada, creo que está nominada mejor director, mejor película. Y está buena, es una buena película, pero por ejemplo, está nominado a Christian Bale como actor de reparto. Y, o sea, es, está bien, no estoy diciendo que actúe mal, pero es una actuación totalmente olvidable. Ajá, no es como para que diga, oh, no, Christian Bale en esa película, uf, cambió mi vida, ¿no? Y así hay varios ejemplos, ¿no? Hay varios. Nominaciones que dices, meh, y la verdad no es por ser como, ¿cómo se llama? Cuando odias a los que salen de tu país. Malinchistas. Ajá. Pero un poquito con, con, bueno, no hemos visto la película, así que no, pero como con este, ¿Iñárritu? ¿Con The Ribbonnet? Es el, es el nuevo, como, latino de moda. Ajá, el, sí, súper de moda entre la academia, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo apunta a que. Todo apunta a que él seguirá estando ahí dando hits en sus películas, que hasta donde hemos visto, pues, dirige padre y todo, y sí está padre. Dirige padre, y más ahí sí está padre. Y Lubezki también está muy padre. Sí, Lubezki como fotógrafo es, es genial, la verdad, sí, sí, es muy bueno. Y lo que, lo que he leído de The Ribbonnet, o sea, que sí está padre como la hicieron, que no hay nada de iluminación artificial, que, o sea, que realmente grabarla fue una cosa así súper complicada. O sea, está padre, o sea, está padre, ya veremos. Ya veremos, sí, ya veremos, es difícil, cuando uno no ha visto una película también hacer ese, ese juicio, pero sí, sí, es curioso como ver a Iñarra y tú de repente tan, ¿cómo decirlo? También colocado en Hollywood. También, claro. Qué, qué, qué elegante manera de decirlo. Sí, está súper bien colocado, ¿no? Sí. Bien, bien por ellos dos. Bien, bien por ellos dos. Y además, ahorita como que también los Óscares como que han, justo eso, ya viene evidente que son, incluso por una onda de, o sea, pues, lo que permiten los medios actuales y demás, ves que la gran diversidad de cine que hay en todo el mundo, y como que de pronto también estar mega concentrado solo en lo que ocurre con el hollywoodense, digamos. Ajá. O sea, también ya se cuestiona mucho desde ese lado, ¿no? Así como de qué tan, qué tanta porción importante de la producción de cine mundial representa, o sea, en, no en sentido de monetario o algo, sino como de valor. Como de valor artístico, que se supone que es lo que se premia, ¿no? El valor artístico de las obras, no tanto el, el valor comercial de, de las películas. Entonces, o sea, como que eso ahorita, y con festivales alrededor de todo el mundo, ya de pronto los Óscares son así. Bueno, también es como. Hay un montón de películas como ya Independientes, por ejemplo, la de Deus Ex Machina, tampoco se llevó nada de nada. Ajá, sí. Y también es esto, ¿no? De, los Óscares nacen en el contexto del cine hollywoodense, donde tienen la hegemonía de la industria del cine, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero, como que parece que es un evento, celebración, que no ha ido cambiando con las etapas del tiempo. Ajá. Al grado de que hoy, o sea, ya en el mundo del internet, de la globalización, donde tienen cine de todos los lados del planeta, ya decir, ay, los Óscares es la premisión más importante del cine. No. ¿Sí te puedes decir, en serio? No, sí, exacto. No, hasta, hasta la misma categoría, mejor película extranjera. O sea, ya, ya ahorita se vuelve así, o sea, como de, o sea, todo el cine mundial se queda concedido a una categoría. Es así, como de, qué charro. Sí, o sea, hasta el propio término suena así, algo en desuso total, así, extranjera. O sea, estamos en un mundo globalizado, o sea, ¿es de Marte o qué demonios? Sí, exacto. Sí, 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 tienes razón. Sí, es muy cierto eso, ¿eh? Tiene, no ha cambiado ese formato. Sí, sí, o sea, como que. Y tendría que hacerlo, si quiere, sobrevivir y seguirle importando a la gente. Ajá, porque también como que ya no. Siendo una prevención relevante. Y cada ceremonia de los úcares, como que la gran noticia es como que no alcanzó los niveles de audiencia. Mirno Motamente, ¿no? Ajá, como quien hizo algo chistosito, o quien. Y que eso también es cierto, sí, son largas, siguen siendo maratónicas y aburridas. Parece que estás en los años 50, viendo una gran ceremonia. Un programa de cinco, seis horas, así. Ajá, no manches. Sí, sí, sí. Y trajeron de vuelta a Chris Rock para conducir. Yay. Yay, Chris Rock. Ah, que hicieron la broma, ¿no? De que Chris Rock se va a chertar como en la cara, así. Bueno, Chris Rock en Twitter el mismo día de las nominaciones sí salió a decir ahí que no inventen. Que no manchan. Súper blancos sus úcares. Sí, sí. Seguramente, pues, eso sí, o sea, por hecho que el primer chiste de Chris Rock va a ser referente a... Seguro. A la falta de diversidad en los úcares. Sí, 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 sí. Está mejor, o sea, es un buen afición. Sí, no, él es muy bueno. Es un muy presentador, Fesón. Sí, lo lleva muy bien, es muy bueno. Y nos queda oficialmente un minuto más, así que, si quieren comentar algo más. Comentar algo más en el chat para verlo rápido, pero... Por ahí decían que ya chole de Jennifer Lawrence, y un poquito, sí. Cada vez escuchas más eso, así hasta en la calle, así, en conversaciones. En conversaciones random, vas pasando, Jennifer Lawrence, ya. Ya no la tolero. No, ya no. Pero sí, sí es cierto, como que alguien lo dijo, una sola persona lo dijo, y ya de ahí se hizo viral. El butterfly effect acá. El butterfly effect. Sí, sí, sí. Porque hay que seguir. Dicen por ahí que Neil Patrick Harris los echó a perder el año pasado. Sí, totalmente cierto, es como el peor anfitrión de los Óscar Sever. Chole con los Óscares, muy de acuerdo. Pregunta del Tauto, ¿se hablará de bloques temáticos este año? Es la idea. Es la idea, ya viene la nueva temporada, ya verán. Pues hoy, no sé si nada es para despedirnos, porque ahorita ya se está acabando el tiempo. Sí, ¿no? Sí, pues yo creo que ya nos despedimos. Ya nos despedimos. Muy bien, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Cinco, cuatro, tres, dos. Es que literal nos está aquí el roteo.